¿Qué es el grupo San Cristóbal? Soy Diego Huaita, CEO del Grupo San Cristóbal. Me complace presentar la nueva identidad visual del Grupo San Cristóbal y de sus distintas unidades de negocio, que es el reflejo del trabajo de los últimos años que hicimos entre todos los colaboradores, productores, asesores de seguros, organizadores, que prestaron colaboración para esta nueva construcción de la identidad visual del grupo, que estoy seguro refleja la nueva flexibilidad del grupo, nuestra nueva propuesta de valor a los clientes individuales, a nuestros clientes empresa, a los productores agropecuarios, donde lo que tratamos de transmitir son nuestros valores y nuestro compromiso para cuidar el bienestar y el patrimonio de todos nuestros clientes.